El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo. 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 si atacaban si no atacaban bueno, todo y entonces por el buen ejercicio de organización del equipo por el director técnico pues hoy la selección clasifica y adicionalmente por el compromiso del equipo jugando en la cancha porque no solamente lo que el director haga en la alineación, no solamente lo que el equipo haga en estrategia de juego es lo que el equipo en la cancha haga y pues el Colombia jugó fue el jueves el miércoles con 10 jugadores contra Uruguay y que hubieran ganado era porque el equipo estaba muy compacto y porque el equipo jugaba yo les estoy hablando de cosas que no sé porque a mi el fútbol no me gusta pero la mayoría de los goles fueron en jugadas alternas como se llama eso y quien las quien fue el que organizó los goles Jamesito entonces Jamesito se la ponía al jugador y el jugador se encargaba de meter el gol o no porque cuantas veces nuestro jugador es Díaz si es Díaz que se llama botó goles cuando la pelota le llegó a sus pies y él sale corriendo y la bota pero cuando Jamesito se los pone en la cabeza se los pone en los pies son jugadas como se llaman jugadas preparadas y la selección hoy está en la final por la organización del equipo y por el compromiso del equipo en la cancha y vamos a ganar y vamos a ganar claro esta mañana me llegó el meme y dice que sea lo que Dios quiera pero que gane Colombia y pierda Argentina bueno miren yo por qué les estoy hablando de esta locura hoy del fútbol porque es que cuando Jesús como director técnico quiso organizar el equipo de la iglesia también tuvo en cuenta dos elementos que hoy vemos en la selección él organiza muy bien el equipo cómo se debe alinear cuáles deben ser las jugadas cómo debemos hacer si atacamos o defendemos y adicionalmente pues se organiza una iglesia que debe trabajar en equipo que debe tener jugadas buenas pues para poder realmente lograr lo que él siempre quiso instaurar el reino en los cielos ofrecerle la salvación al mundo que nosotros viviéramos como creyentes y entonces hoy pues en la identidad de lo que estamos viviendo con la selección Colombia pues la invitación del señor es que seamos discípulos o jugadores de un equipo con un director técnico que se llama nuestro señor jesucristo y eso qué quiere decir uno pues que indudablemente así como el director técnico organiza el equipo con las alineaciones y con la jugada las estrategias pues para llegar a ser vencedores pues la invitación del señor es que sigamos las instrucciones de nuestro director técnico especialmente viviendo como profetas en el anuncio del mensaje de salvación que Dios quiere hacer llegar a nosotros para ser victoriosos como creyentes ante el mundo esto lo digo especialmente haciendo eco en la primera lectura de la profecía de Amós donde el profeta no sabía qué era lo que tenía que hacer el profeta no tenía ni idea de qué era ser profeta porque dice yo lo que he hecho es cultivador de hilo yo sé arar yo sé sembrar yo sé fumigar pero ir a hablar de Dios no tengo ni idea de qué es eso y terminó la lectura cuando dice pero el señor me arrancó de mi rebaño y me dijo ve profetiza a mi pueblo israel y lo confirma el señor pues cuando envía a los discípulos de dos en dos para que vayan y anuncien un mensaje de conversión dice el final del evangelio ellos salieron a predicar la conversión echaban muchos demonios ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban qué quiero decir con ello pues que la segunda lectura nos dice que es lo que debemos proclamar la segunda lectura dice que es lo que debemos anunciar no tenemos que saber biblia no tenemos que saber teología simplemente tenemos que ir a anunciar qué fue lo que Dios hizo y qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros a través de su hijo Jesús y lo mencionaba hoy bellísimamente la segunda lectura cuando nos dice bendito sea Dios padre de nuestro señor Jesucristo que nos ha bendecido en Cristo o sea nos ha dado el mejor director de nuestra selección nos ha dado el mejor guía nos ha dado el mejor orientador dice él nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales y nos elige con este director técnico que se escribe que se llama Cristo para que seamos santos e intachables ante él por el amor qué quiere decir eso pues que si nosotros realmente reconocemos a Jesús como nuestro director si nosotros le obedecemos si nosotros le escuchamos si nosotros nos dejamos contagiar de una fiebre de ser creyentes pues indudablemente vamos a alcanzar un objetivo no la copa no ser ganadores no ser triunfadores pero sí ser santos reprochables ante él por el amor cuando nosotros no reconocemos a Jesús cuando nosotros no le obedecemos a Jesús cuando nosotros no dejamos que Jesús entre nuestro corazón pues no somos triunfadores sino que somos vencedores porque no alcanzamos lo que Dios nos ofrece Dios no nos ofrece la copa de una copa América pero Dios sí nos ofrece un premio mejor que se llama la santidad la perfección y la dignidad de nuestra condición de hijos que nos ofrece a través de su hijo Jesús para que podamos vivir la prehistoria de nuestra condición de creyentes entonces la invitación del señor es queremos alcanzar una copa a nivel espiritual queremos ser ganadores y no vencedores pero reconozcamos a Jesús aceptemos a Jesús como nuestro director espiritual obedezcámosle y verá cómo nos va en la vida donde todos los días de nuestra existencia seremos ganadores y no vencedores donde seremos triunfadores y no viviremos en pérdida entonces la primera exhortación del señor es reconozcamos nuestro director técnico que se llama nuestro señor Jesucristo y la segunda exhortación es que el equipo de Colombia ha sido vencedor porque ha trabajado en equipo porque se han consolidado porque han trabajado ¿qué? ¿cómo es que decíamos? las jugadas preparadas ¿sí? no juegan solos sino que juegan los 10 y todos van para el mismo lado y nosotros también seremos vencedores cuando lo que el señor plantea en el evangelio se llama la pobreza evangélica y cuando el señor habla de la pobreza evangélica le dice a los discípulos miren no lleven ni un lleven un bastón pero no lleven pan ni alforja ni dinero no lleven sino un par de sandalias y no lleven túnica de repuesto lo que el señor les plantea es una pobreza evangélica y nosotros seremos triunfadores ante el mundo y ante la iglesia como discípulos del señor cuando en lugar de vivir una pobreza evangélica vivamos una estrategia de vida cristiana ¿y qué quiere decir? pues trabajar como equipo en la iglesia y no tratar de trabajar de manera personal creyendo que le vamos a meter goles al mundo porque por trabajar de manera individual lo que el mundo está haciendo es metiéndonos goles a nosotros en la vida y el señor cuando nos habla de una pobreza evangélica es que hoy en día el mundo no necesita tanta palabrería hoy el mundo lo que necesita es testimonio hoy en día lo que el mundo necesita es ver que estamos comprometidos que somos unidad que somos fraternos que somos solidarios que realmente no hacemos lo que nosotros queremos sino hacemos lo que la iglesia realmente necesita y esto traducidos en términos más y en términos menos es que también nosotros para alcanzar ese logro de vivir compactos no en la unidad sino en la colegialidad de nuestra iglesia pues indudablemente tenemos que renunciar a muchas cosas indudablemente tenemos que vivir en pobreza de vida indudablemente necesitamos ser sencillos indudablemente necesitamos ser generosos ¿qué es lo que los jugadores hacen? yo creo que Falcao Falcao quejames que hubiera querido en esta copa meter goles a la lata para seguir acumulando pero él renuncia a su protagonismo para darle protagonismo más al equipo que a su vida como jugador y por eso somos triunfadores porque tuvieron muy buena estrategia de juego y por eso la invitación del señor es pensemos cuáles pueden ser nuestras estrategias de juego hoy ante el mundo para empezarle a meter goles al mundo en nombre de Dios y no permitir que el mundo nos siga metiendo goles a nosotros en nuestra vida ¿y eso qué implica? pues también entender que tenemos que dejar de ser tan egoístas tenemos que dejar de vivir jugando de manera individual para empezar a trabajar de manera eclesial y para empezar a trabajar a nivel colegial ¿cómo? con actitudes de vida que realmente le menciona al mundo que estamos comprometidos con la iglesia y que queremos también ser triunfadores y ganadores de la obra de salvación que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros que hoy en esta simbología de lo que se representa para nosotros llegar a una final de una copa también nos ayuda a entender que lo que el señor quiere nosotros para que seamos triunfalistas y para que ganemos muchas copas todos los días de vida cristiana reconociendo a Jesús como nuestro director técnico y trabajando como equipo en la colegialidad y en la pobreza evangélica que el señor nos pide para poderle meter más goles al mundo y no que el mundo nos siga metiendo goles que el señor nos bendiga que el señor nos ilumine y que ese amor de patria que hoy tenemos todos por llegar a una final también lo llevamos en amor de iglesia para poder vivir todos los días como creyentes e hijos de Dios amén 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 amén